NOS QUIEREN CIEJOS NOS A NECESIAN POR PODER NOS QUIEREN PODRES TODO NOS VUELVE A DISRAER NOS QUIEREN MUDOS NOS QUIEREN DIRIGIR LOS PIES NOS QUIEREN MUERTOS NOS QUIEREN ARRANCAR LA FE DIRIGIR LOS PIEREN SITOS OH HOY MÁS FUERTE CANTARÉ HOY MÁS FIRME PISARÉ Es tiempo en despertar nuestro fuego alimentar Nos quieren sordos, nos hipnotizan por la red Los que en frío, nos almacenan como a raíz No más, no más, no más, no consiguerés No más, no más, no más, no más, no consigueré Hoy más fuerte cantaré, hoy más firme pisaré Es tiempo de despertar Nuestro fuego a libertad No dejes que te arrastren No dejes que te ignoren No dejes que te apaguen No dejes que te ignoren Hoy más fuerte cantaré Hoy más fuerte pisaré Es tiempo de despertar Nuestro fuego a libertad No dejes que te arrastran No dejes que te arrastran No dejes que te arrastran En los momentos de despertar Gracias.